Muy agradecido a Carlos Brown, muy agradecido a esta casa, 99.9 Radio Noticias, junto con Argentina Interesante, que bueno, es un clásico que ya tenemos 26 años en el aire, tanto en televisión como en Radio Splendid, ahora de hace un tiempo que estamos, que es AM 990, y muy contentos y muy agradecidos. Bien, el 31 también vamos a estar aquí presentes, realizando el último programa del año, y después viene nuestra gira, el 7 de enero estamos en Federación, el 14 estamos en Paraná, y el 28 con los carnavales de Gualeguaychum, después de febrero ya veremos, será otra agenda. Pero bueno, muy contentos, muy agradecidos a Carlos Brown, repito, por esta recepción, y este duplex que podemos hacer, donde en este momento una radio, a lo mejor que abarca todo municipio, se convierta en nacional a través de Splendid. Bueno, y un programa que es federal y que va a cada rincón. Somos federales, defendemos mucho todo lo que es nacional, defendemos mucho la industria, defendemos mucho el turismo. Hace un rato que estaba hablando con Chiche, secretario de Marketing y Turismo, el tema justamente de la competencia con el exterior, ¿no? A veces el tema que no se pueden dar cuotas, el exterior hace 18 cuotas, y acá, bueno, hay que defenderlo y esto hay que pelearlo palmo a palmo, para que la gente se quede en la Argentina y para que, bueno, ese dinero se recicle acá y se invierta, se invierta en hoteles, se invierta en obras. Este año es un buen año, la otra vez escuchaba al secretario de Turismo de la Nación que realmente comentaba las cifras y las cifras son todas favorables, aparte más de 100 hoteles que se están realizando en el país, así que muy contentos. Y también defendemos las industrias nacionales, las industrias pymes, si entran en nuestro canal de YouTube, Argentina Interesante, van a ver ahí una buena cantidad de programas nuestros de tantos años, son 26 años que tiene el ciclo, así que, bueno, no están todos porque en esa época no existía YouTube, pero, bueno, realmente van a encontrar por lo menos de 5 años para atrás. Y, bueno, esto me ha permitido a mí viajar por todo el mundo, recorrer y llevar nuestro programa desde Saint Martin, Alemania, España, Estados Unidos, todos los países limítrofes, México, 13 años y de vuelta consecutivamente con el Consejo de Promoción Turística de México, hemos grabado todos los lugares y muy lindos, así que, bueno, esto me ha dado muchas satisfacciones, mucho gusto y, bueno, y realmente trabajan mis hijos hoy en día, así que, bueno, contentísima. El 31 estaremos en conjunto para hacer, aprovecho para saludar a los chicos de estudio, a Elizabeth Ocampo, a Jorge Enrique, que realmente, bueno, son un apoyo muy grande para nosotros estando en exteriores, teniendo las espaldas con ellos que están en Radio Espléndid AM990, bueno, para nosotros es trabajar con las espaldas y ahora que vamos a recorrer toda la provincia de Entre Ríos, realmente bien. Y les agradezco a ustedes también que estos minutos que me han dado para, bueno, salir al aire por vuestro canal, ¿no? Exacto, el 31 de diciembre, despidiendo el año, como siempre lo hacemos trabajando, va a ser desde aquí, desde esta casa, 99.9 Radio Noticias, y, bueno, los esperamos, ya tendremos ahí, estamos hablando con Chicha, acá, de turismo, justamente para ir a recorrer distintos lugares y traer y tentar a través de nuestra emisora, por AM990 Radio Espléndid, tentarlos a que la gente venga al Partido de la Costa para recorrerlo, para verlo, y, bueno, nuevos lugares que vamos a vivir, que los vamos a disfrutar, como siempre, y, bueno, la playa y la arena a todos nos tira siempre, así que seguro que vamos a estar regresando también después de la gira que vamos a tener. Gracias.